Hola que tal, en esta ocasión voy a mostrarles como instalar el ESFW 660TN en el PS Vita mediante el juego de King of Pool, este video lo hago porque me lo pidieron y pido una disculpa por la tardanza ya que no haya podido hacerlo, pero bueno vamos a lo que va, primero necesitaremos lo que vienen siendo los archivos del exploit, en este caso yo usaré los de la versión americana que es del King of Pool, cuando los tengamos tendremos estos dos archivos, como pueden ver, aquí están los iconos y este otro que es el que contiene los archivos del exploit, la flash 0, el hbin y el tnbin, estos archivos los copiaremos a nuestra carpeta, copiamos, nos iremos a la carpeta de los saves del PS Vita, en este caso lo encontraremos en documentos PS Vita, y aquí entraremos a donde dice PS Save Data, entramos, este de aquí representa lo que es nuestro número de usuario, de nuestro Vita, en cada Vita es diferente, o sea que puede variar, aquí tendremos nuestro Save, aquí pegaremos este, como pueden ver ya están ambos, abriremos este, y aquí pasaremos lo que viene siendo este archivo, que es el E-Bot de la versión 660 de PCP, lo pasaremos, aquí lo pondremos, y lo renombraremos a 660, que quede de este modo, 660.pvp, es importante que esto sea en mayúsculas, inclusive la extensión, de lo contrario nuestro gestor de archivos no nos lo va a detectar, aquí como pueden ver dice 660, no tiene ningún punto ni nada por el estilo, así lo dejaremos, aquí tenemos esto, de una vez les voy a mostrar como pasar un juego, en este caso utilizaré lo que es el Vodessim de CDF, el cual en versiones anteriores no funcionaba, ya quedaba pantallazo negro, aquí igual lo copiamos a nuestra carpeta de nuestro Save, es importante recordar que estos archivos van a estar en la carpeta donde está la Flash 0 y la H-Bin, que vendría siendo en la Gamedata 0, como pueden ver aquí. Aquí lo mismo que con el E-Bot, renombraremos nuestro juego, en este caso yo lo uso en CSO, ya que la memoria de Vita es suficientemente rápida como para que no salen usando CSO, así que no hay necesidad de usar los ISO. Aquí lo renombraremos igual, tienen que ser 8 caracteres contando la extensión, y estos deben ser en mayúsculas. Ahora yo pondré DFF, significaría Duodessim Final Fantasy, punto CSO. Como pueden ver, el CSO también está en mayúsculas, si lo dejamos. Ahora, nada nos faltará pasar a nuestro Vita y poner todos estos archivos, pasarlos a Vita. Ahorita les muestro como. Muy bien. Ahora pasamos a lo que es nuestro Vita. Una vez ya hechos nuestros modificaciones en archivos y demás, nos iremos a nuestro gestor de contenido. Ya una vez abierto nuestro gestor, lo que haremos será lo siguiente. Le daremos donde dice PC, sistema PS Vita, después en aplicaciones, y aquí iremos a la parte de abajo donde dice PSP otros. Aquí veremos nuestros archivos save. Vamos a copiar los dos, que es este y este. Como pueden ver en el segundo, nos muestra un peso de mil trescientos veinte, esto es porque está reconociendo el juego. Le daremos en la opción copiar, y nos empezará a transferir nuestros archivos. En esta parte pararé un poco el video, ya que se tarda un poquito en pasar el archivo con el juego. Ya regresamos. Aquí ya acabo de copiar nuestro juego, perdón nuestro exploit. Y ahora iremos a lo que viene siendo nuestro juego. En este caso King of Bull. Es importante tener, bueno más bien lo importante, pero muchos dicen que no es necesario los dos saves. En este caso se ponen porque a fin de cuentas lo va a crear. Aquí cuando empiece el juego, les voy a marcar la opción de auto save, y crear el archivo. En este caso como yo lo copié, no hay necesidad. Aquí nos iremos a donde dice opciones, y donde dice cargando. Aquí cargaremos nuestro archivo, el cual tiene el exploit, y como pueden ver, el peso mil trescientos veinte. En este caso es el que tiene el juego. Presionaremos R, y esperemos a que cargue. Aquí, como pueden ver, entra al menú recovery. Si no presionamos R, se quedará en la pantalla en negro, y nos botará el juego. Bueno, aquí vamos a donde dice advanced. Aquí, la tercera opción. le damos, y iremos a la segunda, la cual es install 660 files. Esto instalará los archivos de nuestro iBot que copiamos. Como pueden ver, aquí ya nos marca installing. Esperamos a que termine. como pueden ver, la carga es rápida, no se tarda mucho. Una vez terminada la copia de archivos, le daremos en donde dice back. Aquí donde dice back. Y aquí, si queremos, podemos configurar. En este caso, pues por ejemplo, puedes entrar a configuración, y mover cierto tipo de cosas. En este caso, yo moveré el Mac. Ahí está. Y daré en back. Luego, nos iremos a donde dice exit. Y automáticamente reiniciará, pero ya cargando nuestro TN. Como pueden ver. Aquí nos pedirá configuración de idioma, región y demás. En este caso, yo le daré todo siguiente. Como pueden ver, ya está cargado. Aquí les muestro. Como pueden ver, 660 TNB6. Muchos dicen, ¿por qué no mostraste luego luego lo que es la última versión? Les diré un porqué. Lo que pasa es que pienso mostrarles también cómo se actualiza. En este caso, vamos a actualizar. Iremos aquí a ajustes y actualización del sistema. Aquí le daremos actualizar mediante internet. Aquí nos pedirá crear nuestra conexión nueva. En este caso, yo crearé la mía. En este caso, yo le daré la mía. Simplemente es la primera vez. Ya después no es necesario. Aquí, como pueden ver, nos marca la actualización. Le damos a aceptar y nos empezará a descargar. Una vez terminado, podemos darle a aceptar o darle a cancelar si queremos instalarla después. En este caso, yo le daré atrás para que ustedes vean la actualización. Aquí, como pueden ver, aquí está la actualización de PSP, versión 660. La abrimos. Y como pueden ver, dice PSP System Software, versión 660 TN V7.3. Damos a Start. Aquí nos marca lo que vienen siendo los cambios. Le daré a continuar. Y le daré a aceptar. Aquí está instalando. Acabo de instalar la actualización. Y nos dará la opción de Enter. Le damos para reiniciarlo. Y aquí ya reinicio. Ojo, si les da esto, no se preocupen. Solo basta cerrar el juego. Y volvemos a cargar nuestro exploit. El que da el pantallazo rojo es... Bueno, a mi me parece normal porque me lo ha hecho con cada actualización. Aquí al volver a cargar nuestro exploit. Ya nos entrará bien al sistema. Y como pueden ver, ya no hay necesidad de oprimir el botón R. Aquí como ven, ya reinicio. Aquí nos vamos a ajustes de sistema. Y en información de sistema. Ay, perdón. Como pueden ver, ya marca 660TNB7.3. Y ya está actualizado. Aquí nuestro archivo de actualización. Si queremos, podemos borrarlo. Eliminado. Ahí está. Ahí está. Aquí está nuestro juego. Lo cargamos. Si queremos instalarlo en la carpeta ISO, daremos triángulo. Y daremos en la opción Instal. En mi caso me va a mostrar que no tengo suficiente espacio. Esto es para que se pasen a la carpeta ISO. Y cada que tú metas más juegos, no tengas que volverlos a poner todos. Aún así, si los dejas así, puedes arrancarlos. Y como les dije, este juego ya corre. Cosa que no hacía en versiones anteriores. Como pueden ver, nuestro juego ya está corriendo. Seguimos a ganar, tenemos que dejar estas clases en esos dos. Y si, vamos a moverlo en el slavery. Cosa que no temo? Bien, Shall We remina. Ne higle una mano. Y a una mano. Ok, vamos a entrar en diverso. ...Nos de Solo hay un poco que se quiera. Yo acabar reunirnos. Decirta realmente. Como puedes américas de engasar, Y esta corriendo nuestro juego de 2 décimas. Y ahí lo tienen, nuestro SFW cargado con éxito. Bueno, espero les haya gustado este video, y no olviden comentar, nos vemos en el próximo, hasta luego.